Bienvenidos a... Así que compartan el programa Y que bonita Estamos conectándonos a Facebook Live Ya estamos en Facebook Live Pero bueno Es que era nuestra Claudia de casa Porque tenía unas cosas muy importantes que resolver Y le dijimos, hoy será el día de hablar de Claudia Ay si va Todo el programa va a ser de Claudia de casa Desde sus inicios Ahora no hay monedas para que deje No hay cuenta Y fíjate que fue un gran reclamo Todo el mundo me decía No, sí, que diga groserías Que diga, bueno ¿Y quién les entiende? ¿Quién les entiende? Porque luego dicen No, que no digan Porque me quiten Pero bueno ¿Qué tantas? ¿Quién sabe qué? Ya sabrá ella medirse Y ya lo que se le dé la gana Ya habrá lo que se le dé la gana Pero bueno Oye, vamos a empezar Boris ¿Qué te parece? Hablando de una telenovela Que terminó el día de ayer Que se llama ¿Cómo se llamaba? Mi adorable maldición Con nuestros queridos Renata Nozni Y Pablito Lai ¿Que yo? ¿Tú la viste? ¿Qué crees que pasó? ¿Que crees que yo no la vi? No sé No la vi ¿Tú crees que yo iba a estar Ese mi domingo viendo esa novela? No era mal Mira que amo Pablito Lai Yo también lo quiero Y Nacho Sada Y Nacho Sada el productor Es un tipazo Es todo un caballero Eso no le quita Que fue una pésima novela Aburrida Aburrida A mí me escribió Silvia en Twitter Una amiga ¿De Silvia al final? No Otra señora ¿Holmedo? No Silvia nada más Que me sigue en red Y esta señora dijo Es que yo sí la vi Y me decepcionó Al final Estuvo muy soso Porque yo le dije Pues que te gustó Y que te gustó De la novela Y que no te gustó Del final Entonces me dijo No la novela me pareció Que de repente era divertida Y eso Pero el final me pareció Muy soso Yo dije O sea Si el final fue soso Para ella Y la novela Era sosa No me quiero imaginar Te voy a decir Lo que me escribió una amiga No, 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 no Y un montón de siglos De admiración ¿Quién acaba el final De la novela? Te juro que ni los 70 Así me dice No salí por ver Esta porquería Bueno, pero fue a ti Que ya venía Ya venía Nacho Sada De hacer Simplemente María Entonces estaba como En el mood Mood de 70 Pero bueno El tema con la nota De la novela Es que tú no la viste Yo no la vi No se nos dice Se me ha dejado Tampoco Que había menos 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 Yo tampoco Como ayer se enganchó Eso hay que dejarlo pendiente Para el siguiente programa Nos tiene que venir Claudia a platicar De todo lo que estuvo diciendo De las viudas Pero se lo guardaremos Se fue como uno de media Se fue como uno de media Ya lo platicaremos Ahora que venga Claudia Porque puso tanto Hola princesita Este Consuelo Ale Filipe Anaí Qué bueno que están aquí Fabiola Y todos los que vayan llegando Los vamos leyendo Ami Alonso Tere de la Rosa Marisela Buchan Saludos Argentina Rosa Matiu Saludos desde Chihuahua Chihuahua Dicen que Luis Ángel Magón dice Hola guapas De la vista Estás muy bien Gracias Dice Hablen del fin del programa Hoy El 21 de agosto Inicia el nuevo nombre Univisa Ay no, 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 no No, yo creo que no ¿De dónde lo diste Luis Ángel? Eso fue como una unión Ya es que luego Se interpretan las cosas En Twitter o en redes sociales Unen notas ¿No? Que agarran un poquito de aquí Que agarran un poquito de allá Y demás Son rumores Todos son rumores Yo no he escuchado Que vaya a cambiar De 100% de nombre No Tampoco O la empresa La empresa O sea, yo sí he puesto Y sí he escrito Que yo le digo Televisa Univisión Porque Para mi punto de vista Quien manda ahí Pues es Univisión Pues yo creo que sí Y eso es lo que yo veo Y por otro También era un rumor Muy menosimil De que se acabaría el programa Hoy Pero de ahí A que tengamos ya la fecha Yo leí unas declaraciones Del Negro Araiza Que le preguntaron sobre esto Y dijo Yo no creo que el programa acabe Todas las televisoras Tienen su programa matutino Me acuerdo que dice Su morning show Y yo creo que Eso se lo tomó A Carmen Armenta Su morning show Porque Carmen siempre dice El morning show El morning show Entonces yo creo que El Negro Araiza Que es un divino Cuando trabajó con Carmen Él se había aprendido El morning show El morning show Y es cierto Todas las televisoras La mayoría Yo creo que todas Del mundo mundial Que están en vivo Que tienen su programa Tienen su programa matutino Su morning show Y él dice No sé si estemos nosotros o no Pero yo sí creo Que el programa debe continuar Lo que a lo mejor Es esto que se ha manejado también Que se va a hacer Un solo programa De Miami Para Univision Y para México Como si México Representara Sí, sí, sí El Caribe Miami Esos son los rumores Que han corrido Pero de ahí A que se está cierto Pues quiero Ahora Si eso sí Lupisa me parecería Un error Garrafal No, no, sí Pero el chiste Es que hay que esperar En ese tipo de cosas Hay que esperar A ver qué Dice Violeta Que nadie vio la telenovela Sus protagonistas Una en Europa El otro en Cancún Y ni ellos tuvieron ganas De verla No hubo ni reunión No hubo nada No hubo nada Ni fiesta Ni nada Nada, nada Ojo tal Saludos a Birmingham Saludos hasta allá Pero bueno Dice A Birmingham Inglaterra O a Birmingham En Alabama O a dónde No, no, no Ahí está En Alabama ¿Qué es? Alabama En Alabama Yo no me sé Pero a saludos Yo sí Porque yo estuve en Birmingham Pero bueno Así las cosas Entonces a nadie le importó Esa novela No, francamente no Y vamos a continuar nosotros Porque tú todavía Salgo de Silvia Pasquera Fíjate que el otro día Me la encontré en Televisa Ah, que lo dijeron Con Maxine Dice Ah, ok Ah, mírate Ah, mírate Entonces ya sí voy a ser vidente Entonces sí voy a vender Pero voy a empezar A vender amuletos En una de esas Y mira que luego La tía Maxi Se están enterando ahí Sí, pero por eso Ya seré yo vidente Es que lo que yo quería decir No sé si ya lo habíamos comentado En el programa Lupis ¿Qué? Que si piensan unificar El programa matutino De Univision Que se hace en Miami Con el programa matutino Hoy Que se hace en México Me parecería No un error El peor error Un gran híbrido No, además Que te voy a decir una cosa A ver Si México es un país tan grande Con diversas Cada estado Tiene su propia cultura Su gastronomía Y tal Si de Mérida A Ensenada Como Rayovac ¿Te acuerdas? Así es De Mérida Ensenada Somos tan diferentes Ahora quieres Involucrar también A todo lo que es Digamos República Dominicana Puerto Rico El Salvador No, no, no se puede No se puede Si no nos ponemos de acuerdo Aquí adentro No, no, no Muy complicado Muy complicado De por sí De por sí De por sí No podemos poner de acuerdo Si el regio se pelea Con el chilango El chilango con el jalisquillo Eso soy yo Que con el de Chihuahua Y la República Unida de Yucatán Y cosas así No, bueno Ahora agregale No, está muy complicado Yo tampoco lo veo Pero bueno, veremos qué pasa Y lo comentaremos aquí Por supuesto Pero bueno Traías algo de Silvia Pásquez Fíjate que el otro día Me tocó ir a Fui a grabar 100 mexicanos Dijeron Me divertí como siempre Es un programa Donde te tratan muy bien Charla, charla Total que me encontré De mi compañera de equipo Era La Pásquez Ok Oye No está enojada Lo que le sigue así Lo que le sigue Porque le dije Te voy a decir esto A ver Aquí entramos Que nadie sepa Que nadie sepa Le dije Oye Silvia Y va a ser la novela De La Lumeza Le pregunté Yo creyendo que así es La Lumeza era El productor asociado De Rocio Campo Que ahora va a producir Esta de Papá toda madre ¿Cómo se llama? ¿No? Un padre toda madre Sí Con Sebastián Rulli Y me dijo No Fíjate que no Ahora no me han hablado Yo creo que dejó de ser Este Chica Ocampo ¿No? Porque era de las colecciones De Rocio Campo Le dije Pues qué raro Pero Rocio está preparando otra Que es lo que yo sé A lo mejor En una de esas te llamo Pues no sé Pero es que Llevo 47 años en la empresa Nunca he trabajado Para otra parte Y yo veo que la misma persona Repite 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 Y yo puedo ser ese personaje Y yo dije ¿Para qué le pregunte? Para que le pregunte Bueno está bien Porque dejaste que se desahogara Pues si Broky lo dice Si yo no entera Uy pero ni modo Bueno creo que Esa es la que Tic Y pum Acuérdate que hay artistas Hay famosos como Acredo a Damed Que le dices Hola y pum Como hilo de medio Como hilo de medio Pues así Eso sí Me dijo que Ya está muy contenta Porque ya regresa La puesta en escena De No seré feliz Pero tengo marido En el teatro El 11 de julio Es el que está en Doctor Vertis ¿No? Creo que sí Bueno En ese teatro Y bueno Que le ha hecho modificaciones Que no se la pueden perder Doña Silvia Pasquel Que estaba bastante Encabricada Iracunda Iracunda Molesta Enojada Leonardo Márquez Se ha unido Hola Leonardo Márquez Conste que no quisiste estar aquí Lo habíamos invitado Pero dijo yo no puedo Tengo cosas que hacer ¿Sabes qué tenía que hacer? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué tenía que hacer? Vernos Muy bien Pero pues ya se estaba aquí Pero bueno no importa Ya estuvo ya Oye y también estuvo Viste a Adrián Uribe Porque pues así en mexicanos Dijeron Así en mexicanos Dijeron Saludos Lorena A Houston Sí fíjate que me dio A mí me dio mucho gusto leer Esta nota de que Eugenio De vez había invitado A Omar Chaparro Y a Adrián Uribe A participar En una película Que está filmando Y le dije Oye padrísimo No sé qué Y me dijo Sí se va a filmar En Vancouver Me acordé de ti En Vancouver En Vancouver En Vancouver Y entonces me dijo Es un personaje mínimo Chiquitito Me dijo Pero voy a estar una semana Y de ahí me paso a Colombia Porque voy a protagonizar Una película Y le dije Ay qué chingo Le dije Y me dijo De un humor negro 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 Y le dije Como no me gusta El humor negro Negro Y entonces me dice Adrián Es que lo que yo estoy pidiendo Es que me dejen descansar Un poquito de la tele Nosotros los guapos Pero si en mexicanos Dijeron Pero Adrián Uribe Hace bien El conductor de esta cosa Es Adrián Uribe Tiene razón Yo estoy absolutamente Y es Tipazo Encantador Y se merece Que le vaya súper ¿Cuándo se va a Vancouver? Esta semana ya está en Vancouver Qué maravilla Se va toda esta semana De hecho salió Bueno según lo que me dijo El sábado Iba para Vancouver Toda la semana Regresa Para volar directamente A Colombia No sé si Bogotá O qué parte de Colombia Medellín No sé Pero va a Protagonizar una película Y me encanta la idea Porque se lo merece Si hay alguien que tiene Esta buena vibra Este Esta Este Él es el mejor resultado De De que cuando se quiere Se puede Claro, claro, claro ¿No? De una De una chapa Que cuando lo ves Que además da pláticas Entre su show Da pláticas como Aspiracional Que me cae súper bien Y con esta agilidad Ya sabes Apenas dices Ay que el ron Te arrima el camarón Ay Oye dice Tania Lugo Tal vez lo de Silvia Pasquel Tenga que ver también Con lo de La serie de su mamá Pues estaban muy molestas Por lo de la canción De la cancelación De proyecto Pues yo no tendría Nada que ver O sea la serie Era de Silvia Pinal No de Silvia Pasquel Y ella qué Pues ella es una gran actriz A mí me parece Una estupenda actriz Silvia sí Muchísimo Entonces Las dos Que Silvia Creo que está estupenda En la novela de Juan Osorio Me cae muy bien Me cae muy bien Está chistosa Está muy chistosa Pero ahorita Sí O sea después de que ya Sí ya Ya que acabó la anécdota Del hijo perdido Y que ya están así Está muy bien Que ya cada uno Ya agarró súper bien El personaje Ya lo tienen Como ya lo bordaron Como ellos dicen Los actores Para bordar el personaje Bueno ya lo bordaron Ya lo trae metido En la piel Oye nos preguntan Que ya no han escuchado Nada de la telenovela De Mapata Ella sigue preproduciendo Ni Mapata Ni Mapata Escuchado No pero sigue siendo El engaño Sigue escribiendo Sus capítulos Y ahí va Pues ella nos ha dado Noticias Es que mira A pesar de Yo creo que Ustedes creen Que porque las conozcamos Y sean nuestras amigas No pues ellas tienen su trabajo Y cuando estamos en disposición De decirlo O que ellas nos dicen Oye esto Esto Ya vamos Y lo decimos Pero tampoco es que Nos vamos a comer con Mapata Para hablar De su novia Pues no Mapata es otras cosas Ella nos había dicho Que en cuanto tuviera Algo seguro Nos daban información Yo que anduve el otro día Merodeando Como ladrón Porque los ladrones Merodean Merodean Espían Yo estaba Merodeando Y lo que si me enteré Que con esta De que ya no hay exclusividad Y así Está bien difícil Conseguir el Claro Están volando Están volando Entonces Pues fíjate Que fulanita No pues fulanita Como ya le quitaron Exclusividad Se fue a hacer una película Antes tenía prioridad Del contrato de exclusividad Hoy no Porque no hay ni contrato Claro Entonces Bueno Sultanita Pues ya dijo que no Que no le interesa Que muchas gracias Que ya se va a otro lado Que ya se va Que tiene ofertas No que quiere descansar Porque antes Vaya No se apartaba Se les hacía Se les hacía Muchos los forzaban Lo vimos Lo vimos con Con José Berrón Que estaba feliz De hacer simplemente María Pero bueno Oye Y entonces Hablando de proyectos Así importantes La que ya sacó Esta es una nota De la revista TV y novelas Dice Rubí La de los 15 años Grabó su primer video musical En Naca Y entonces Pero espérate Porque está maravilloso O sea Dice Le preguntan Oye ¿Cómo lograste hacer Tu sueño realidad? Siempre me ha gustado Cantar Desde chiquita Lo hacían festivales De la escuela En alguna fiesta Hoy gracias a Dios Estoy con mi manager Rubén Rojas Quien me está ayudando Y al ratito Vamos a decirle Chingoto a la lana Pero bueno Y desde cuando Empezaste a tocar puertas Esto es lo que me pareció Soberio Desde mis 15 años No Pero no lo hice Para ser famosa Lo que pasó Fue que el fotógrafo Que contratamos Hizo el video Pero bueno Ella dice ¿Y tiene qué? ¿Ya cumplió 16? ¿O todavía no? Pues yo creo Ya no Pero entonces dice Que ella De los 15 años Se hizo famosa O sea A ver Iba a hacer su primer video Iba a empezar Con música de banda Con género de banda Pero finalmente Se decidió Por el pop urbano Esto lo suyo Lo suyo Se ve que lo tenía Ya clarísimo Desde muy chiquita Como ella dice ¿No? O sea Desde chiquitita Yo ya había definido Banda mejor ¿Cómo es el pop urbano? ¿Pop urbano? Pues ha de ser No sé ¿Cómo Julieta Venegar? Más o menos Será Esa lo mejor ¿Quién sabe? Pues mira Porque es el pop de Mecano Ándale Pero ese no era urbano Por eso Entonces el pop urbano Así es El pop urbano Pero mira Acuérdate que lleva Sacar su disco y todo Y al que la mera ahora no Pero ya grabó el video Está padrísimo Yo creo que es una carrera Muy sólida Que empieza Con unas bases Muy muy sólidas ¿No? Padrísimo Cri, cri Cri, cri Cri, cri Cri, cri Y yo tratando de apoyar No, no Me dice Que va a ser muy bueno Un brazo Pero bueno Oye Cerrando este tema De trascendencia nacional Que yo sé Ahorita se van a saturar Las redes Y olviden Bueno Acá vamos a hablar de Rubén ¿Y qué pasa con Marisol González? ¿También la viste? Sí, también vi Estuve platicando con Marisol Qué bárbara, eh ¿Por? Guapísima Es espectacular Qué bárbara Como dice una amiga Ay, seguro le ando en los pies o algo Porque no es normal Algo debe tener mal Oye Pues bueno Sí, pobre Porque estaba platicando Oye Tu niña ya tiene dos años Está muy contenta Feliz de la vida Pero Fíjate Tiene problemas severos Y de artritis ¿Cómo? Le dije Ay, Marisol Pobre es súper joven Mi hijo sí Y lo tengo desde hace mucho Y es como genético eso, ¿no? Es como genético Es como que no puedes evitarlo Hay mucha gente que dice Ay, si tenía artritis ¿No? Sí, pero aquí si tenía artritis de verdad Ay, artritis verdadera Porque estas artritis aquí Que se hace así No Sí, no Y dice que son unos dolores espantosos Que ni tacón, ni gimnasio Entonces está en ese tiempo Claro, salió al programa con unos tacones Antes muertas que sencillas Aunque yo Te va a doler la rodilla Te está doliendo todo La rodilla El tacón Por supuesto Súper guapa Oye, sí tiene Al margen de eso dice Fabiola Que lo de Rubí Podríamos haberlo metido en la sección De aquí en Chingados Te Importa Y sí Y sí, también Y sí, perfecto Pero como lo vino Claudia Que a ella le encanta destrozar Esa sección Y dice David Que eso de reggaetón pop Es como No, pop urbano Pop urbano Pero es como un reggaetón pop Que es como lo que hace Enrique Iglesias Tiembla Enrique Iglesias Tiembla O sea, no es como Si tú quieres reggaetón Dale Es más bien lo que hace Enrique Iglesias Y el pobre Está ahorita Está leyendo ahorita Rubí va a lanzar Y temblando Mira, yo la última Rubí Que supe fue Fanny Can No, la novela ¿Quién era Rubí? ¿Era Bárbara Mori? No, era ¿Era Yelicoyer? Ok Sí fueron dos muy parecidas ¿Eran Rubí y la otra Teresa? Teresa Ah, y Teresa era No, Teresa era Yelic Y Bárbara Mori No, era Bárbara Mori Que fueron estupendas Pero Rubí La verdad La original Rubí No era Fanny Can ¿No? Sí, sí Sí, sí, sí Pero bueno Oye, ¿qué saben de que El maestro Houdini? Fanny Can No, corre Vídeo Dice Ho Joe ¿Qué saben de que Lolita Cortés Va a ser juez de Bailando por un sueño Y Yolet ya está confirmada Como participante? Ni idea Mira, de Yolet Ya había leído Que va a participar De Lolita no sabía Pero me parecería Muy buen acierto Sería un gran acierto Pero quién sabe Y como ya vamos Y venimos para todas partes Como ya hay esa libertad De que cada quien vaya A donde se le dé la gana Haga lo que se le dé la gana Y demás O sea que no Pero bueno Estoy absolutamente de acuerdo Y regresando a las carreras Trascendentes Y esto también es de impacto Aquí también te lo pusieron Y es un sección Aquí en Chingao De Emportes Rubí Pero bueno Pásame ese periódico Porque vamos a hablar De este programa De este show Que regresa Que se llama Solo para mujeres Y te voy a dar la lista ¿Veis? Para que te impresiones Que bueno Que bueno Que no me vas a hablar Tonta César Ureña ¿Quién es? Pues dice que salió en la piloto Y doce princesas en pugna Doce princesas Como nos reímos Cuando fuimos Pero bueno Ramiro Fumasoni Que es muy guapo Muy bien David Cepeda Muy guapo Muy guapo Lindo 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 Latin lover Ah, lo acabo de ver Y es que es el maestro De las hermanas De la En la novela El maestro de baile Ah, ok De mi marido tiene familia Sí, sí, sí Bueno, luego Raúl Coronado Que salió en Mi adorable maldición Que no vimos Que no vimos Ah, por eso no lo vimos Que no vimos Eleazar Gómez Luego José José Carlos Farrera Que está muy guapo José Carlos es el elenco Que ha llevado Mapad Mapad Fue mi compañero de reparto En La sombra del pasado Ah, no, pero muy guapo Compañero de reparto Claro Mi compañero de reparto Yo fui entrista Le hice la vida de cuadritos A Michelle Luego Rafael Nieves Que estaba en La Piloto Ah, tampoco menos Alejandro García Que estaba en La Piloto Que tampoco vemos Nacho Casano Que fue el sorgomudo Que parecía que era Bob Ross Sí Que le ponían su Muy guapo Muy guapo también Javier Gómez Que estuvo en La Venganza Es el señor Tiene 60 años Ah, sí No, no, no Pero sí ¿Para qué lo dice? Aquí dice Yo estoy diciendo Lo que hice El periódico Sí, sí Marco Sí, se me hace muy famosa La cara Marco de Paula Que estuvo en Mujeres de Negro Sí, medio lo ubico Marcos Montero Que estuvo en Aventurera Y mi marido tiene familia Y es el novio de Susana González Y es el novio de Susana González Emanuel Palomares Que va a estar en Tierra Salvaje Y él también El elenco de Mopá Jorge Aravena Que por supuesto Que lo conocemos Y también es muy guapo Juan Ángel Esparza Y faltaba Juan Ángel Esparza Que lo hemos visto En muchísimas novelas Que de hecho Mucha gente apostaba A que Juan Ángel Esparza Debería de haber sido Pedro Infante En la serie Que está produciendo Y entonces También va a estar Juan Vidal Que no está en la foto Y no salió en el periódico Pero también va a estar ¿Te acuerdas la otra vez Que sacaron este show? Y anunciaron a William Levy Que jamás se presentó Y que nosotros Muertes de risa Desde que lo vimos anunciado Sí, que todo el mundo decía En qué momento En qué universo Oye, y el otro día Aquí están proponiendo Que por qué no meten a Goudini Ya ves que ahora Anda muy promocional Él en su figura Y en hoy Como se la pasan diciendo Que una larga Bienvenida a Goudini Que Goudini Hace larga la nota Hace así Pues en una lista Pero bueno Ah, que lo interesante fue No, lo interesante Era lo chistoso Que Ventaneando Pone un tuit Que dice Confirmado Si estarán Sergio Mayer Y Alexis Ayala En Solo para Mujeres Tuit que retuitea A Alexis Ayala Y le dice No No, no Pero no va a estar Ninguno de los dos Están detrás Son como empresarios O sea, son los empresarios Que están montando el show Pero ellos no van a estar Por supuesto Que no Dijo Sergio Mayer Que ya, ya fue ya Pero bueno, mira Ojalá les vaya muy bien Habrá público para todo En fin Pero bueno Javier Gómez Es un actor Que ha hecho novelas También en Azteca Muchas Ok, ok, ok Dice, bueno En Gudini Sigue el hashtag Aquí en el speaker Que todo mundo Gudini para Solo para Mujeres Gudini para Solo para Mujeres Muy bien ¿Te acuerdas? Pues proponganlo Ustedes Escríbanle a los productores A Sergio Mayer Y a Alexis Ayala ¿Tú puedes Codicimos de la campuzana Un hashtag Porque hicimos Hashtag de la campuzana ¿Te acuerdas? Ah, claro Hashtag Ay, qué difícil Y la campuzana Pero venga Hasta nos escribió No, no, no Hasta nos escribió La campuzana Pero la colocamos En tren Sí, sí Ya me acordé Que nos hicieron Un favor de De repitear Oye Y fíjate que La gente Bueno Había muchas notas Que por qué te metías Al YouTube Y no podías encontrar Los videos de Prince De Prince El cantante Prince El de Rubí Yo creo que sí va a estar Bendito Dios Yo creo que sí Yo creo que sí Y entonces, bueno Campuzano en la voz Ya me acordé Campuzano en la voz Gracias De junio Gracias a nadie Porque además Si le hicimos Tres minutos Porque no era Campuzano para Rey y me haga Y ese día Bueno, la cosa es que Ahora que murió Prince Pues yo con los herederos Y así Ya por fin hicieron Su propio canal De YouTube Prince se había quejado Que YouTube No le pagaba A los artistas Realmente lo que le correspondía Y que era un encaje No abusó De YouTube Y entonces Ahora ya llegaron A un acuerdo Y ya tiene El Prince TV Que es su canal En YouTube Y ya pueden ver Todos los videos Del mundo mundial Que hizo Prince En vida Que maravilla Que bueno para los fans En la mañana Alguien dijo Bueno, perdón Ahora en su sección Haciendo amigos Sin nombre Sin nombre Déjeme Déjeme No, yo ya aquí Hacemos tiempo Pero bueno Yo no más les voy a avisar Que ahorita va a inaugurar Este día La sección Haciendo amigos Que me lo comentaste Por Whatsapp Pero pues yo ya Como ya ni comento De eso Ya dije Pues sí Me dio mucha risa Pero dije Ya, ya ¿Para qué le movemos? Espera Espérense que le voy a decir Ah Alguien dijo Las mamás que tenemos hijos ¿Cuáles son las mamás Que no tienen hijos? Yo creo que quiso decir Las mujeres que tenemos hijos Las mujeres que tenemos hijos Claro Yo supongo Correcto Porque si eres mamá Pues es porque tuviste hijos Adoptados No adoptados En vida O no en vida O no sea Pero los tienes Pero no existen mamás Que no hayan tenido hijos No De hecho no No existen Las mamás que tienen hijos Oye, yo quería comentar Porque el otro día me decían No, este es mamá ¿Qué? Porque yo siempre les digo Que yo veo nada personal En Canal 13 Pero sí Pero nunca la comentas Bueno, es que tampoco es que Todo lo que ves en tele Es comentable No Ni Bueno Yo sí veo nada Personal Me gusta mucho Sí la veo hasta con comerciales Me gusta nada personal ¿Sabes por qué? Uno, porque Es mucho mejor que la piloto ¿Ya le entendiste más a Juan Soler? Ya se le entiende No necesita subtítulos Ok Pero la historia tampoco es Que él se aparezca tanto ¿Sabes que están tocando el tema? Que es un tema fuertísimo Es el de trata de niños Y trata de mujeres Ah, ok Y de eso se trata Y es una chava Y empezaron con la anécdota De estos periodistas Que mataron Allá en Narrarte Y que fue un escándalo Y que sería colombiana Y que se sigue Y de ahí empieza la historia Y se trata de esta Suciedad De un político corrupto Que está metido En el Que aquí no hay Que eso no existe Es fantasía Es ficción Entonces bueno Pero muy interesante Yo sí les recomiendo Que la vean Y si tiene en melodrama Como cualquier serie Como cualquier novela Tiene que tener en melodrama Y la tiene Hay amorcito Y el hijo Ahí está la historia De la esposa del fiscal Que es Juan Soler No sé cómo le dicen El ministro Ella se consigue un galán Porque es una vieja Pues que te imaginas Que el otro anda Con todas las viejas Y hasta la tiene No abandonada Y entonces ya Se consigue un galán joven Ah Tienes la historia Pijina Pero bueno Y tú decías Que nadie la ve Solo la ves tú Yo creo que hay más gente Que la ve De veras Yo sí creo que hay más personas Que la vean Que yo No yo creo que sí ¿No? Además es un producto Muy bien hecho Yo las veces que he visto Me parece muy bien hecho Y yo dije que De verdad que la más contenta Debe ser Se los dije aquí Kika Edgar Porque creo que en Televisa No le hubieran dado un papel Como el que está teniendo De nada personal Así es Yo creo Pero mira Aquí sí dicen que sí la ven O sea mira A mí me gusta A mí me gusta nada personal Las actuaciones están muy bien Me encanta Dice Está muy hardcore Pues sí un poquito Está hardcore Está un poquito Pero bueno No, no sé No tanto La verdad es que no tanto Lo que pasa es que por el tema Sí es muy fuerte Porque además hay tortura A los delincuentes Pues es como Como House of Car Que tiene unas cosas Brutales Así es Así es Oye Qué buena temporada La quinta Buena temporada Sabes que es de las series Que te da mucho gusto Porque va como Creciendo No es como nos pasó Con Nora Ay no Que fue para abajo Como con otra que yo vi hace poco Velvet a mí misma La cinco Dije pues ya La cuatro La cuatro Perdón La cinco Ni se dijo Pero la cinco Ni la han hecho Pero bueno La cuatro Es una mierda La cinco Es una basura Porque ya ni la hagan La temporada cinco Es una mierda No pero la cuatro La cuatro que yo vi A mí se me hizo como que Oigan nos compran la temporada cuatro En chinga Escríbete algo rápido Y así Oye no que Miguel Ángel Silvezo Está haciendo Sensei No vale Mándalo de viaje Oye que se grabe un videíto Y mándalo para insertarlo Y ya rapidito Porque nos van a pagar un chorro Y ya Pero bueno House of Cards no No va como encrechendo Y cambiando el tema Y yo creo que la seis Debe haber seis Sí Claro Robin Wright Que yo la odio La odio La odio No le va a dar el indulto al marido Pero la odio La odio ¿Odias a Robin Wright? La odio Cuando la odio Sí claro Cuando odias de esa magnitud Es porque está estupendamente Interpretado Está muy bien escrito el personaje Está muy bien interpretado Claro Por supuesto Ya pasó eso Que ya pasó la primera temporada En donde se empaparon De todo así Y ya son ¿No? O sea Kevin Spacey Sí lo ves como el presidente Las actitudes Sí No bueno Es un actor Azazazo Es que qué bueno Oye nos está diciendo Darí que van a hacer Velvet Collection Que es un spin-off ¿De Rita? ¿Con quién? Pues yo no sé Con quién la vayan a hacer Pero va a ser una Como una serie paralela A Velvet Y bueno Ojalá esté muy interesante Pues yo creo que con Rita Y con Marta Aza ¿No? Son las hermanas Rita es muy divertida Es muy divertida ¿Cómo se llama la hermana de Rita? O sea Marta Aza Se llama Clara Clara Clarita sin experiencia Clarita sin experiencia Así está la primera temporada Sin experiencia como secretaria Porque de la otra experiencia tenía Toda la del mundo Toda la del mundo Oye yo feliz de la vida Boris adivina por qué ¿Por qué? Cuéntamelo Cuéntamelo Porque en la telenovela Que se estrena el 31 de julio Del productor Salvador Mejía Que me cae ahora muy bien Tu gran amigo Que ahora me cae muy bien Pues ya sabemos que va a cantar el tema Marco Antonio Solís O sea y aquí todo el mundo ¿No? Y entonces Si fuiste la única Que me hiciste así Y entonces Bueno yo emocionadísima Porque estaré contigo Es el tema de la telenovela Que es una super mega ultra rola Pero no fue la que te canta en el auditorio Sí Por cierto Entonces yo dije No sé de qué Va a estar Cristiano de la Fuente Que cae muy bien Pero no sé de qué se va a tratar Si está bien Te vale madre la historia Pero con toda la subjetividad No pues qué maravilla Con toda la subjetividad De que yo pueda ser capaz Es la mejor novela del año No, a ver espérate Hay categorías Mejor yo Mejor tema musical Marco Antonio Solís Pero entonces resulta que Pero no la historia También va a estar aderezado Yo supongo por música de Marco Yo espero que sí Va a estar ahí Música incidental Y demás Entonces Eso va a hacer que la novela sea Perfecta El tema musical Donde aparezca la voz de Marco Antonio Solís Por eso Qué escena tan buena Al margen de que lo hagan bien o mal Oye No nos da ni hasta la madre El de Cristina Aguilera Y Alejandro Fernández No, no No vaya a cometer el mismo error Salvador Mejía De meterlo en cada corte Comerse Bueno nos va a dar Nos va a dar Pero en ese caso Ya no sería error Sería un gran asiento Para tu persona Sí, por el mío amor Al mío Adoro el mío Pero Cálmate Yo estoy muy feliz Y ya podemos Ya podemos acabar el programa Porque eso era lo más importante Ah, ya se acabó No, no, es cierto Traemos una nota Que hemos guardado Estas notas Dice Asmara Que ella también Ve nada personal No, si la ven bastantes Claudia Se puede hacer algunos pendentillos Así es Así es Dice Carmen Lo mejor de esas telenovelas Era el tema musical Claro, claro Pero bueno Recuerden a Lupita Sí, es que saben Como que me voy a las nubes Un poquito Pero bueno Quieren que Daniela Romo Cante también Pues seguramente A lo mejor Cantará alguna participación O algo Porque también está En la novela De Salvador Mejía Que ha estado En las últimas telenovelas En la novela Que cante el desgraciado Que cante el desgraciado Y entonces La semana pasada La semana pasada Que saca la revista TV Notas La nota De que Laura Bozzo Ya se había separado De su marido Porque lo había cachado Pero sacó primero La revista Antes de que ella tuiteara Sí, yo creo que sí Me parece como Vale madre pero O no sé si fue un programa Pero yo lo vi en de notas Pero el tema es que Al margen de que Pues que le engaña Con una mujer argentina Y que entonces Pero en Miami En Miami Y como ella no puede Entrar a Estados Unidos Pues pues Uy, el otro feliz China libre No es que ella presume todo Y no Y ya había el antecedente ¿Te acuerdas? Que le habían hecho un escándalo De que la engañaba También con su hija Con la hija de Laura Ah, pero primero habían dicho Que Sí, que Laura dijo No, eso sería inmoral Sería imposible Nada más le estaba Embarrando el bloqueador Y así Nada más le estaba A quemar el espalda A la hijita A quemar la hijita Pero bueno Y entonces ahora Ana con esta mujer Y ya votó a Laura Bozzo Y todo el mundo Porque pues generalmente Este tipo de notas La gente Todo el público es solidario Y solidario Todos dijeron Pues te tardaste Tristema Solidario Pero por menos Te tardaste No, a lo mejor Se tardó en descubrirlo Y él se tardó también O sea, bueno, sí Tienes razón A lo mejor él ya Vete tú a Yo me Les voy a Les cuento Ah, sí, sí Cuéntame Es historia con nombre Esta es historia con nombre Ahí les va Pues se agarró y me dijo Y entonces vamos Pepillo Origelillo Hace ya, no sé Tres, cuatro años A Acapulco O más Ya no me acuerdo A conducir el programa especial La noche previa A los TV Ok Y entonces me dice Pepillo Ándale Después de Lo grabamos Y se va a transmitir Esa misma noche Y entonces me dice Vamos a cenar Le dije Con Me dice Ah, no Es que de pronto Me dice Pepillo Ay, que necia Si sabe que Esto de la tele Se puede atrasar Las grabaciones Que necia Le digo Pues con quién Estás peleando Y me dice Con Laura Vos Le digo Por Porque me está presionando Que ya se adelantó Para ir a cenar Con Cristian Y que me están esperando Pero Estábamos retrasados Efectivamente En la grabación Me dice Vamos Le dije Pero es que yo ni la conozco A la señora Y me dice Ay, no importa Vamos Bueno, se acabó el programa Y me dice Pero cámbiate Porque de largo No te llevo Le dije No Ya cambia Ahí vamos Entonces ahí está Cristian Con Laura Entonces llegamos Con su aún esposa Oye Mal me siento Si No sirven los platos No me dieron chance Ni de ver la carta Ah, o sea Ya habían dispuesto por ti Claro Y entonces Cosa que ya sabes Que me fascina Que decirán por mí Uff Claro Que además Pescado Al ¿Quién saque? No pensé Yo no como pescado ¿No? Ni atún natural Ni salmón Porque tengo ciertas alergias Y te digo Oiga joven Yo creo que no Yo no he pedido Yo lo pedí Yo lo pedí Para ti Perdón Pero qué huevos O sea Y veo el platillo Y veo el platillo Y veo el platillo de Cristian Ay Una carne Me jugó Bueno pues es que De alguna manera Tenía que consumir carne Por la proteína Que necesita Y entonces le dije Ay te agradezco mucho Te agradezco mucho Es que se estaban tardando mucho Te agradezco mucho Estamos trabajando Pero yo no voy a comer pescado ¿Cómo que no comes pescado? Y yo voy a ver Ni mi mamá O sea Ni mi mamá me ordenaba Nadie me dice Que como y que no como ¿No? Le dije No Muchas gracias Entonces Cristian Muy inteligente Me dijo Ah no hay problema Toma Toma mi carne Y yo me tocó Como pescado Le dije Fantástico No lo hagamos de pebre Como de pescado Oye ¿Qué tal fue la cena Y entonces Ahí va Y decía Cristian Cuéntales Cuéntales Como ¿Quién sabe qué cosa? Y empezó a contar Cristian Algo de Ah bueno Si llegamos Y no No Así no fue Y entonces quería Volver a contar No Estás equivocado ¿Por qué dices eso? Y entonces voltea a Cristian Y le dice ¿No me quieres joder ¿O cómo? Y me pillé yo Así mira Tiene una relación Muy bonita Están todos muy a gusto Un pleito De la nada Cállate Cállate tú Y me pillé yo Así Por eso te digo Que antes se tardó Todo el mundo dijo Antes se tardó Ahora El que paga manda Y a lo mejor en este caso Pues estar ahí pegado Y ser La escolta Y ahora sí Ya que la hora Se va a regresar Ya con programa y todo Yo ya la había escrito también Pero ya estaba como Ella ya nada más Buscando productor Y todo el mundo pone Un letrerito Así lo escribió en el gráfico Iba a buscar productores Oye quiero que me produzcas Mi programa Y todo el mundo Con su letrerito Salía a comer No estoy No estoy Si viene la hora Vosotros díganle Que ahorita le hago Yo conozco a cuatro productores En televisión Yo conozco a uno Que le dijo Ay no puedo Dice que no puedo No puedo Pero yo cuatro conozco Uno que duró una semana Una que sí duró un chingo Y era la única Única Que lo pudo aguantar Que lo pudo aguantar Y otros dos que duraron Igual un mes Dos meses Va y grítenle a otra persona No entiendo por qué la gente Que tiene que gritar Y este abuso de poder Yo tampoco entiendo Pero lo que sí entiendo Es que mira Ahorita pensándolo Lo que estábamos hablando Hace ratito Es Para como está yendo La televisión mexicana Para lo que están haciendo Ahorita en la televisión abierta Específicamente en este canal Que se llama Las Estrellas Que ya dijimos Que desde que le pusieron La Estrellita Vale o Madres Desde ahí vamos Ponle la estrellita Ya empezamos De ahí empezó el declive Para el perfil Que están haciendo Este canal A mí ya no sé Que la hora Sí va a regresar Ya 5, 4, 3, 2, 1 Ya Yo leí que ya iba a regresar Pero no Las Estrellas ¿A dónde? No sé Pero yo no vi mencionadas Las Estrellas Yo vi como No sé dónde lo pondría La verdad Yo lo vi como plataforma No como Canal 2 O Las Estrellas Yo lo vi como una plataforma Pero yo no vi Estaba anunciada en Televisa Ahora Habrá que ver Con ese contrato Que tiene Oye dice Misael A ver No te entiendo Dice Misael Otra vez Misael Amarrando una mano Oigan No Dice andan muy tranquilas O les hace falta Claudia Los temas muy grises A ver El día en sí está gris Misael Pero ¿Qué quieres que hablemos? ¿Saco ahorita la nota roja? Matola Estrangulola Violola O sea ¿Qué hablamos? O sea gris ¿Pero gris qué? ¿Para qué tonto? No Ya de una vez arrancate ¿De una vez? ¿Aranco ya con eso? Sí Agarro y medio Una vez Que este es un poquito gris Oxford Que es más fuerte Más sólido ¿Qué de pleitos con estas herencias y demás? Ya platicábamos el otro día Que ni dejando los papeles en regla Se cumple en el testamento Sí Bien grave Bien escrito Y tienen impugna Bueno la cosa es que estuve platicando Con don Jorge El día que también me tocó La grabación Sobre Bueno pues José Luis Cuevas Y el pleito que traen sus hijos ahora Con la viuda Ajá Y entonces Jorge me decía Oye me dijo Oye José Luis Cuevas era mi amigo No estaba secuestrado 15 años Me dijo Dice Lo que pasa es que los hijos Bueno las hijas se molestaron Cuando al poquitito tiempo De haber muerto su mamá José Luis se volvió a casar Con esa señora Berta ¿No? Y entonces las hijas Hicieron un panchazo de limón Entonces que José les dijo A ver Durante muchos años Me tomé todos los días Una foto con su mamá Todo estuvo perfecto Su mamá ya no está Y ahora me quiero dedicar a mí A mí mismo Con Berta Ok Y que las hijas Montaran a Pantera Que ese es el origen De todo Pero a ver Y que él en vida decidió Quiero estar con Berta Y eso está bien Y eso está bien Y como tú dijiste Eso me lo contó Jorge Y Jorge Ortiz de Pinedo Sí lo podía visitar Pero durante el funeral Muchos amigos de él Intelectuales y demás Dijeron Mi amigo secuestrado Mi amigo El que no pude volver de a ver Ahora tenía mucho tiempo enfermo ¿No? También Pero a ver Vamos a ver Yo historias sin nombre Así yo Así rápido te cuento Que sí Yo sí he visto mujeres Que se casan con hombres mayores Como Sweet Daddy Y Y los alejan de la familia Y no los dejan ver Yo tuve uno muy cercano Que así era O sea Y O sea No lo pudo concretar Al 100% Porque Pues los hijos Eran mucho más grandes Y vivían pegaditos Y entonces Era casi imposible Que ella Los secuestrara 100% No le daban O sea Hace cuenta Que las casas Estaban en el mismo terreno Entonces era imposible Que no me des Y me daban papá Porque aquí vivo Pero De esos casos Yo sí he sabido muchísimos De hecho tengo una Ellos Estos no te los digo Porque son famosos Pero Unos que Debían rajar Debían rajar Pero no Pero sí conozco otros Que secuestraron a la tía Y entonces Todos los sobrinos Y todos Porque los hijos No dejan Porque la metieron En un asilo Porque le quieren Chingar toda la lana Es que sí Boris No yo O sea Sé que hay casos Y lo hemos visto En nuestros En nuestro canal De Investigation Discovery Sugar Daddy Gracias a J. Valle O sea Sí Sí Estoy de acuerdo Que existen casos Yo lo único Que estoy pasando Es lo que me dijo Jorge López de Pineda O sea Que ellos eran amigos Y que no Que ese fue el problema Yo no dudo Yo no dudo Que haya Existido Un tema De celos Oye yo me acuerdo Pero si todo A ver Si el 90% Está diciendo Esta vieja No lo dejó ver nunca Pero hace muchos No A ver Hace muchos años Y no No me van a dejar mentir Creo que fue Ventanean No sé si Ventanean Creo que sí Entraron Cuando Cuando Jimena Jimena y María José Y denunciaron Que tenían secuestrada A José Luis Cuevas Abrieron la casa Y entraron Creo que las cámaras No sé Él estaba acostado Recuerden En esta entrevista Él estaba acostado Y llegaron las cámaras Entrevistarle Y dijo No estoy secuestrado Estoy bien Estoy con mi esposa Y luego ya dijeron Está medicado Ya está inducido Ya está programado Es que eso es cierto Porque no Te voy a decir una cosa Ya cuando hay un rompimiento Entre papá e hijos De esa manera Que ni siquiera Se pueden hablar Porque ellos no se volvieron a hablar O sea no volvieron a Perdón Sí Gracias Misadita Me está corrigiendo Berta fue la primera esposa Beatriz Beatriz es la segunda Gracias Gracias Misadita chula Misada adorada Pero bueno El tema Boris Es que cuando hay un rompimiento Cuando hay un rompimiento De que la persona Que se supone Que está secuestrada o no Rompe por completo Con los hijos Y no hay ni siquiera Un acercamiento Es que algo no está bien Es lo mismo que Cuando unos papás O un papá Mamá o papá O el que le toque Está alienando a los hijos Bueno Si entrevistas a los hijos Es que los hijos Hablan pestes de la mamá O del papá Pues sí Pero porque ya están inducidos Porque ya les lavaron el cerebro Bueno aquí yo creo Que puede haber pasado Algo parecido Dice Según la esposa Retiró las cenizas De Berca del museo Ay oye Eso también es una grosería Eso tampoco está bien ¿No? Pero bueno Ah dice Gracias José Luis No fue aventaneando Fue el noticiero de López Doriga Pues yo me acuerdo De haber visto Que entraba A entrevistarlo Y él dijo Estoy bien Estaba acostada en la cama Pero hace muchos años Te estoy hablando Que yo creo que Hace fue ocho años Cuando menos Claro O sea porque creo que Tenía como quince años ¿No? Yo creo que sí Lo tenía como Yo creo que sí Lo debe haber tenido Así como medio engañadito Boris O sea no es normal Que no vuelvas a hablar Con tus hijas Que era la ocasión De su vida Sí Algo que Y que además Otros amigos También estén denunciando Pues es que algo No estaba bien Dice El rompimiento Es síntoma De que algo mal Está en ambos Sí De que hay algo mal En las dos partes Claro Algo tiene que haber Estaba mal A lo mejor A lo mejor Inició con esto Como decía Jorge Ah ustedes no quieren A mi nueva esposa A lo mejor De ahí arrancó Si la señora Mamá de las muchachitas La señora A ver Se acababa de morir Y este Luego luego Ya empezó a andar con la otra Y se casó Las hijas montaron en Pantera No lo sé Quiero imaginar Sí Que de ahí pudo haber derivado Sí Y es lo mismo Que muchos hombres Cuando se casan Segundo matrimonio No, no, sí, sí Y mandan a la señora América lo dijo de otra manera Un tesecito De no sé qué Pero bueno Aquí me voy a poner aquí Pero bueno Ah pues claro El hombre como lo mismo Pero él está más decente Dice el agua de chorro El agua de calzón Son las más poderosas El poderoso Es totalmente cierto Jalan más un par de tetas Pero insisto Si ni siquiera Hay una apertura De que el señor Quiera ver a sus hijas Pues las tienes que extrañar Son parte de tu familia Son tu sangre Y no los quieres ver Es que algo no está bien Pero bueno No, no te Dice Eduardo Fernández De caso que lo saltamos No, no lo salté Dice María de los Ángeles Esa vieja Enfriyó mucho José Luis Cuevas Y él le dio preferencia A la nueva esposa Si se acaso En lo que estaba diciendo Ah, Osmar dice Yo conchido Con la pastora Es que hay mucho O sea Hemos visto muchísimos Matrimonios así Pero de alguna manera El papá vea Escondidas a los hijos Que no debería de ser No debía ser nunca O no se llevan bien Pero se toleran Y demás ¿No hay un programa Que se llama Madreastras malignas? Sí Pero Pero cuando en vida A ver, mira Aquí dice Gisela Guerra Las hijas contaron Que si estuvieron de acuerdo Con la relación De la misma Berta No, Beatriz Que la misma Berta Antes de morir Les dijo Su papá no sabe estar solo Ellos lo aceptaron Y al casarse Beatriz cambió Según las historias engarzadas Ah, pues ahí está Pues ahí está Pues yo como no conozco Ni una Ni la otra Y como yo no veo Historias engarzadas Tampoco No pasa nada Pero bueno Finalmente Estos asuntos Efectivamente Basta que te sientas De entrevistas Y tienes que tener Las dos versiones Pero en general La opinión De todos O sea La opinión del 90% De la gente Es Aquí había algo Aquí había algo Y que no dejaba ver A las hijas Que cambió su actitud Con las hijas Que las hijas Estaban de acuerdo Una nueva relación Y al final Cambió Berta Pues Valió Berta Valió Berta Cambió Beatriz Y valió Berta Ah, es que Berta era la primera Por eso Bueno, es que también valió Berta Se fundió Se fundió como sea Cambió Beatriz Y valió Berta O sea Berta valió dos veces Cuando murió Y cuando se casó con Beatriz Y cuando se casó con Beatriz También valió Berta Valió Berta Ay, qué gracia Dice Anaí Que estuvo muy interesante El historias engarzadas Lo voy a buscar En la plataforma de Azteca Gracias Anaí Lo voy a ver Porque ahí deben decir Y salió este fin de semana Y además Lo interesante es el programa Decir que Deben tener entrevistas Con gente cercana A José Luis Cuevas Que debe haber visto Esa relación Como se fue deteriorando Como se fue alejando De las hijas Eso no es normal Eso no es normal Puedes odiar a la madracha O viceversa Pero se ven Se siguen viendo Oye Que También tenemos el otro caso De los De los hijos De Mario Moreno y Banova De los morenos De los morenos Bueno, de Mario Moreno Sí, todos esos son los morenos De los hijos morenos De Mario Moreno ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Y entonces decía Alguien el otro día La sangre, la sangre Y dije Pues claro Nomás que este tiene sangre rusa ¿Dónde fue adoptado? ¿No fue adoptado aquí? El señor Laura No, no, no También es una historia De que él tuvo una relación Con una norteamericana O una rusa No sé qué Y demás Sino que se ha adoptado Acuérdate que él siempre dijo que no Y luego el primo dijo que sí Y también era una controversia Pero bueno Eso ya no pasaba No pasaba nada con eso El tema era Desde mi muy Muy particular punto de vista Creo Que Mario Moreno y Banova Fue Muy mal papá Muy mal papá Los hijos lo han denunciado Los hijos lo han dicho Y a lo mejor tú puedes decir Bueno, es que los hijos No eran buenos hijos Y entonces por eso Lo estaban denunciando No, pero Pero para que un hijo Llegue a denunciar de esa manera A su papá Es porque tiene que haber vivido Infiernos terribles, ¿no? Y al final acaban peleándose Porque el señor Pues en este desorden De vida que llevaba Deja como heredera universal De los derechos De un abuelo Abuelote Como era Cantinflas Y despoja a sus propios hijos De una herencia Eso me parece Y la ganona fue la tercera Porque no tienen hijos Que no tienen hijos Que ni convivió Con Mario Moreno La primera esposa Era Miguel Del Moral Y tuvo dos Y luego tuvo unos gemelos Con Ay, se me fue el nombre Bueno Sandra Bernal Sandra Y esta última Que se la ha pasado alegando Que ella Y Mario Moreno y Manova Que tienen la fundación Y que le pusieron dinero Y la empresa Y que no les va a repartir Y que le hagan como quiera Que ya no va a repartir nada A mí se me hace De veras muy mal De parte de Mario Moreno y Manova Aunque todos los que se mueren Se vuelven santos En este caso Yo creo que no aplica Yo creo que él se portó Muy mal con sus hijos En vida Y después de muerto O sea Ya no les diste nada Les arruinaste la vida A tus hijos Porque se las arruinó Y además los despojas Del patrimonio que les hubiera dejado Su abuelo Y se lo dejas a una señora Que qué Qué, quién es Y ella qué ¿De la chisme? Qué No, no, esto Ni una película de Cantinflas Bueno Yo soy padre Padrísimo Y Cantinflas Enojado Pero bueno Ah, mira Es que nos estaba diciendo Que Nos están diciendo Que Mario Moreno Era depravado Amigo de mafiosos Como abogado Me tocó verlo Cuando acompañaba Al dueño del Cadillac Y a otros santos Pero bueno Pues así era Es lo que te digo No era una persona No era una persona así Súper papá Y dicen que qué bueno Que mejor Todos los derechos De las películas de Cantinflas De las quedó el sobrino Claro Imagínate el uso Que les hubiera dado Porque además A ver Había hecho una película Que a mí en lo personal No fue mi favorita Pero era una muy buena Película de Cantinflas Y dijo Bueno, vamos a hacer una segunda ¿No? Que escribió mi amigo Edu y Tijerina Edu y Tijerina Y le fue súper bien Y el actor que trajeron Bueno, estupendo Aunque era español Estuvo estupendo Pero lo hizo muy bien Y ya va la segunda Y la segunda nunca iba Nunca iba Pasaron cuatro años Y nunca iba la segunda O tres años Y nunca iba la segunda Nunca lo hizo Es decir Eso habla de su poca continuidad Y poca profesionalidad O profesionalismo O como se chinga Usted Pero bueno Así era Y ahora por supuesto Pues deja un pleito Entre los nietos Y deja un pleito De Porque entre los hijos No están peleados Entre los hijos No están peleados De hecho uno dijo No quiero nada Otro hijo murió Y entre los hijos Que están Nomás dice Pues denos lo que nos corresponde Y tiene cuatro hijos ¿No? Dos y dos Dos y dos Dos y dos Y uno que murió Hubiera tenido cinco Pero bueno Dice ¿Qué tristeza? El Bayro dice Sí que historia tan oscura Y macabra Atrás de Mario Ibero No en vano Sus hijos Traen mil broncas Pues es que es lo que te digo No fue que Apoyaras mucho a tus hijos No fuiste un buen papá Por lo menos Oye si José Quintín Le pudo bajar un varo A Marilena Leal Que era la heredera universal De Lola Beltrán Pues que se pongan listos Con un buen abogado Que se pongan abusados Que se pongan abusados Ábrele a José Quintín Pregúntenle ¿Quién fue su abogado? ¿No? Claro Y traten de sacar algo Porque el testamento Usted ha dicho Pero ya sabes que Híjole Pues está muy fuerte Y seguramente va a ser Todavía un pleito De herencia y demás Que vamos a seguir oyendo Junto con el de Juan Estaba viendo los hijos De Juan Gabriel Que tiene un chingo de hijo O sea tiene Todos los del país Son suyos Fácil pudo haber poblado El municipio de Alberto Aguilera O sea Si existiera un municipio Llamado Alberto Aguilera Sigue el de Juan Gabriel Que todavía están saliendo hijos Y siguen peleando Porque iban Y que desconozco No estaba yo Oyendo una nota En la mañana De una señora Que había dicho Que le había dejado esperma Y luego que Que ya apareció el papá Y es lo que yo digo Que el señor repartió Que en este caso no Pero que el señor repartió Muestras Como cuando vas a la Compras una biquita Si ya habíamos platicado Como el de Sergio Andrade El de Gloria Chevy De la pluma biquita No, yo no creo en la pluma biquita Pero si creo que Él repartió ¿Qué le hace falta a mi reina? Porque le hablaba así Le hace falta una muestrita ¿Quieres esa muestrita? Ahí está Haga usted lo que quiera Con esta muestrita Díselo a usted O sea por Dios O sea por Dios ¿Qué? No, por Dios Y vas rápidamente Y lo llevas al hospital Y así ya luego Te hace la fertilización Te hacen el Con lo que cuesta La fertilización Eso es carísimo Es un tratamiento carísimo No, no, pero no es un vitro Por eso O sea esto tampoco Creo que sea así como muy fácil No, no será muy barato Pero de lo O sea como las semanas Es que Mamá estoy embarazada Porque me metí al jacuzzi O sea Ay yo Y la mamá se los creer Ay yo creo no Ay este me metí a Bueno así se lo puedes creer Nomás habría que preguntarle Con quién te metiste al jacuzzi Oye pero no No, yo no digo Que sea fertilización in vitro Es que ya Rápido llevas tu muestrita Con tu amiga ginecóloga O ginecólogo Y le dices Ahorita estoy Un blandosaz Y te hacen el Y entonces Caminando Pero bueno Entonces el sitio Hermantosaurio sería Hermantosaurio Serían todos los del PRI Pero bueno Tenemos el de Juan Gabriel El de Cantinflas Que va a empezar a ponerse Interesante Ahora de veras Ojalá las mamás Apoyen a los hijos Porque esos hijos Están bien desvalidos Yo los veo como Digo Ahí van echándole ganitas Dos de ellos ¿Cuáles? Uno que esté en Los Ángeles No, ¿cuál es el hijo? Lo de Juan Gabriel Lo de Mario Moreno Ah ok Le echan muchas ganitas Y todo Que los apoyen Las mamás Que alguien les ayude Que les den Lo que les corresponde Yo soy de la idea Pues yo soy de la idea Que si José Quinti Le bajó un varo A María Elena Leal Eso le pueden bajar A también A la También puede decir Lo mismo Que los tenía Cucu No, no, claro Claro Bueno Es que no Pero más te voy a decir Una cosa Ni siquiera es necesario Que digas que Mario Moreno Ivanova Especules que estaba Cucu Estaba Cucu Es que lo estaba O sea Oiga señor juez No me va a usted creer Y el juez leyendo El TV Notas No, pues ya estoy viendo Como era el sello Oye A ver Y regresándonos al caso De los hijos de José Luis Cuevas Las hijas Si les heredó Creo que la obra Creo que la obra Que es lo más valioso De José Luis Cuevas Pues yo no creo que Se les haya dado Si estaba peleando Con ellas Hace cuánto tiempo Que no son los primeros ¿Te acuerdas que La esposa de Rogelio Guerra Peleaba a muerte Con Germán Robles Nunca se volvieron a hablar Y se expresaba muy mal Ella de la esposa De Germán Robles Y él tampoco quería Ver a su hija Y demás Un conflicto terrible O sea Alguien está mal De su cabecita Cucu Cucu Todos están Cucus Cucus Porque por mucho que pasa Y pues perdonas Es tu familia Es tu sangre ¿Cómo? Pero bueno La de María Moreno Y bueno Bueno Ay que grosera eres Espesa Oye bueno Vamos a hablar Antes de que acabe el programa Que ya falta un poquitín De las series Tuviste una serie Yo me iba a ver Muchas series Este fin de semana Y dije Compré mis palomitas Y todo Y que me hablan Por teléfono el sábado Vamos a Ni si me dijeron a cenar Era como las 6 de la tarde Vamos a comer tarde ¿Te gustaría? Yo dije Pues es que estoy en pijama Pero nomás me he visto y voy O sea Déjame pensar lo bueno sí Bueno sí Es correcto Es corrido Cuando los inviten a una parte Háganse los interesantes Pero en corrido Porque si no se acaba la invitación Sí Déjame pensar lo bueno sí Bueno sí Déjame Y en chica se caiga Y se puede decir Te quitas la pijama Y entonces ya no vi tanto Solamente vi una Y tuviste otra Sí Yo vi la de Paranoid Que Así como está ese dicho De nunca juzguen a un libro Por su portada Nunca juzguen una serie de Netflix Por lo que ponen ahí Porque no Es la segunda vez que me pasa No me había atraído Lo que yo veía en pantalla Dije Bueno lo voy a ver No es que sea La serie De la mejor del mundo mundial Pero una serie Que te Le pones next O sea que si la quieres seguir viendo ¿Quieres seguir viendo? Esa yo la vi Y me gustó Y me gustó mucho Lo mismo me pasó con otra Que ya estoy esperando Porque ya este mes de julio Se estrena la segunda temporada Que es Outlander Yo veía Y parecía como de vaqueros Así como de Wyoming Parecía de vaqueros de Wyoming Y ahora que no empecé a ver Nada que ver Es de Escocia E Inglaterra Y es una serie buenísima Ya estoy esperando Que venga Y ahí vine ¿Te acuerdas cuando un día dije Ay este fin de semana Tuve ¿Cómo decías tú Que era tu Ver Rafaela Era tu Mi 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 guilty pleasure Tu placer culposo Lo mismo pasó Yo se los conté en este programa Que un sábado tuve un placer culposo Y no sé por qué no paraba de ver Jessica Jones Que es de Marvel A mí no me gusta O sea soy amargada Pero no me gustan Bueno Yo son muy buenas Yo empecé a ver un capítulo Y luego Y luego otra Hasta que se acabó Y dije ¿En qué momento me piqué viendo Jessica Jones? Ya anuncian la segunda temporada También para julio Jessica Jones Y al productor de este programa También le gustó mucho Jessica Jones Una vez que platicando Le dije Acabé viendo Jessica Jones Y me dice ¿Cómo acabé viendo? Si es buenísima Porque es de Marvel Al productor le gusta mucho Es de Marvel Bueno Vi Paranormal De verdad Está muy buena Hay que verla Porque te pica Y nomás son ocho episodios Tampoco es que sean 75 mil Lo que me pasó a mí Me avisaron Ya está Secrets and Lies Y entonces Me empecé a ver la segunda temporada Y dije ¿Pero de qué está acá la primera? Y entonces Empecé a ver la primera Y yo decía Yo ya vi ese capítulo Sí la vi Sí la vi Y además ya ves que te marca la rayita De que ya la viste Y palomeadita Entonces Pero yo no me acuerdo Entonces yo creo que Esa serie de Secrets and Lies Me la vente dormida Y corrió sola Entonces estuvo padrísimo Entonces estuvo padrísimo Porque toda la semana Pude ver la primera Y la segunda Que son dos casos distintos ¿Qué era tan jetona de la detective? No, no Pero al final ya luego te cae bien Al principio la Sí, no Pero peor O sea Es decir No, no Porque la de Paranoid No, es tan dejeta Está tonta Oye, y entonces ¿Ves que ya habíamos visto Tú y yo El Chapo? Que a mí me pareció muy buena A mí ya me pareció muy buena Me pareció muy buena Y ya Pero bueno A eso se refiere en conferencia Eso quién sabe Qué habrá pasado Lo más grave Es que no hayan podido ver A su padre antes de morir Pero bueno Regresando al tema Me puse a ver Como ya había visto El Chapo Me puse a ver El Chema El Chema Es un personaje Que es un spin-off Del Señor de los Cielos Que se refiere un poco A la historia del Chapo O sea Está como inspirado En la vida del Chapo Oye Qué buena es El Chapo Después de ver El Chema O sea Ah, o sea Mala Fíjate que no es así Pésima No Está mejor El Chapo O El Chapo Del Chema Está mucho mejor Está mucho mejor Dígate qué bien Está mucho mejor Mucho mejor Está mucho mejor El Chapo Del Chapo Que va por demandas Y demás Que El Chema De Telemundo Que es El Chema Venegas Que lo hace Mauricio Juan Mauricio Juan Por eso Está mejor El Chapo Del Chapo Que El Chapo Del Chema Así es Así es Y entonces Hace cuenta que Nomás es como Medio Tocan cositas Que se refieren Al Chapo Sin decir 100% Que es El Chapo Entonces Rosana Nájar Hace un papel estupendo Que es como una periodista Que dice que va a ir a entrevistar Al Chapo Y le avisa A un gringo Y dice No Esto me va a servir Súper Está haciendo una referencia Además de que en vez de ser actriz Es deportera Y entonces Ahí cambia todo Cambia todo Pero sí O sea Roxana lo hace muy bien Te quiero decir que lo hace muy bien Porque es muy buena actriz Es muy buena actriz Y entonces de repente Dice no O sea La asistente le dice Oye Yo creo que te estás pasando Estás tomando con él Y vinimos a trabajar No Pero el estatus Lo que me va a dar Y le habla al oído Claro Claro Aquí el Chapo Es a Mauricio Como que estaba guapísimo Pero bueno Y entonces Te hace muy padre Interesante Porque dices No No Tú vas Y de repente Empieza La vida del Chapo Cuando nace Así O sea Capítulo 5 Y el Chapo Nació en la sierra Con una partera Que era Por ejemplo La mamá de Arturo Vázquez Este Que es súper actriz Sí Ahorita Se me acaba de ir el nombre Pero bueno Y entonces ahí está Y se la ve Y se la ve La partera Y entonces este niño Nació Esto sí es una apología Porque entonces Cuando la partera Saca al niño Este Hay un escorpión Y un águila Y entonces nació Con Dios Nahuales Es invencible Es un superhéroe El de Telemundo Sí es un superhéroe Sí es un superhéroe Y Yo estaba muy entretenida Con la historia Otra Y ya me pusiste Desde que nació Y como no es un personaje real Me da igual Cómo nació Me da igual Nomás dime cómo empezó Y se metió al negro Porque el Chapo del Chapo Sí está también Pero está pasado Presente Sí, eso está bien Y muy bien combinado Y eso está muy bien hecho Aquí te cortan la historia Y de repente O sea, ya está con la periodista Y te cortan la historia Y de repente Regrésate A Quién era su papá Su mamá Y el hermanito Y se le puso al brinco Y yo O sea No me gustó O sea, sí me gustó Pero le pondría un Seis Un seis La del Chema La del Chema Es que estaba Aquí se hicieron bolas A ver, a ver No, es que entraron mensajes ¿Saben por qué quitaron De Netflix La serie La Promesa? No sabía Ni yo tampoco Vamos a investigar Pero entonces se mezclaron Con los Con los Con el otro Que estábamos hablando Dice, excelente producción Y lo dice Iba en el capítulo 10 Y de repente la quitaron Supongo que habla de La Promesa Pero se mezcló Con lo que tú dijiste Oye, Anaí parece Que se está burlando de mí Porque dice El chapo del Chema Va a echar espíritu Pa' chucos Cholos Chuntos Chuntos La canción de De Campeeta Cuba La chilanga banda Pues así estábamos nosotros Pero bueno Pueden ver el Chema No es ninguna maravilla Me gusta mucho más La del Chapo Por mucho Pero últimamente Yo ya tuve Yo viendo el Chapo Realmente Me gustó mucho Me gustó la producción Pero ya tuve Mi dosis de narco Yo se había dicho Pero dije bueno Si se trata más o menos De lo mismo Vamos a ver El comparativo Pero ya se los platiqué Y antes de despedirnos Boris, te parece Que le mandamos Un saludo enorme Yo le mandé Un mensajito De felicitación Porque la quiero Me parece una mujer Que después de todo Lo que fue golpeada Al margen de su vida privada Y lo que haya hecho ella Fue muy golpeada En redes sociales Fue muy insultada Oye Una cosa es que le digamos Y le señalemos una cosa Y otra cosa es que Visceralmente La insulte la gente Y la gente insulta Hasta por respirar Pero bueno Me parece una mujer Que es muy trabajadora Que hace radio Pero que estaba en tele Pero tiene sus páginas Sus portales Está constantemente actualizada Y fue mamá Laura allí A quien yo estimo Felicidades Muchas felicidades Laura Porque además ¿Sabes qué pasa con Laura? Yo sí Cuando tuvo su evento Este tan El escándalo que tuvo Que ni voy a mencionar yo Yo le hice una broma Y un día nos encontramos Y me dijo No Te pasaste con tu broma Pero estuvo chistosa Y ya Alguna de tus cosas Has de haber puesto Y tan amigas Decían No pasa nada Y nos vamos bien Y nos saludamos bien Una persona inteligente Que aguantó Vara Vara Pues muchas felicidades Laura Y padrísimo Tuvo una bebé Tuvo una niñita Una niña Una niñita Pues muchas felicidades Ella estaba Subió una foto La vi en Twitter De su bebé Bueno en el quirófano Con el papá de su Muy bonita Con su chico Yo solo conocí a su novia Hace como un año y medio Y bueno Me da muchísimo gusto por ella Y que siga Siendo muy feliz Dice Hojo Creo que en imagen Anuncian un programa De espectáculos Que serían los ¿Qué serían? ¿Quiénes serían? Los conductores Deberían ser No, no, no Es Gustavo Adolfo Infante Y si no me equivoco Es Mónica Noguera Pero esperen la confirmación Y que se los digan completo Pero que es de Un programa de espectáculos Con Gustavo Adolfo Y quien sea su compañera Es su chico Mira si es Mónica Noguera A mí me cae estupendo No sé ¿Nada más de ellos? Creo que sí Nada más de ellos No sé si sea la réplica Que va a esperar Gustavo Adolfo Mónica es bellísima persona Claro Pero bueno entonces Esperemos a ver qué Pero si lo está anunciando Es un programa de Gustavo Adolfo No sé qué entonces Qué va a pasar con él A lo mejor por eso Gustavo no ha estado En el matutino Y lo está haciendo Ana María con Héctor Vargas O Ana María con otra persona Lalo o algo Mesa No, no, no lo me sé Ah, perdóname Este Lalo Carrillo Lalo Carrillo Pero está Ana María Con Genial que veo Es a Héctor Al que me ha tocado ver Es a Héctor Y a lo mejor Por eso no está Gustavo Porque ya está preparando El programa de espectáculos Pues mira sería Para mí Un gusto enorme Volver a ver a Mónica Núñez Es una bellísima persona Y antes de despedirnos Dice Alexis Que está viendo El vuelo de la Victoria Que se estrenó el día de hoy Que está De sueño Pumbo a destronar A Rafa Lo quiero ver No, la voy a ver No, la tengo que ver La tengo que ver Si va a derrotar La novela Yo lamento mucho Escuchar eso Porque saben que ahí está Mi carencia favorita Que es Andrés Coláez Pero Pero bueno Vamos a despedirnos ya Ay, ahora no quiero Lo siento ¿Tienes una historia sin nombre? ¿Quieres contarla? No Sí tengo Pero me voy a esperar Hasta que vea ese Claudia Porque me la onda Contar una historia sin nombre Ella la dismuda Sí Vamos a dejar pendiente La historia de Boris ¿Y qué habíamos dicho? ¿Mi historia? No, la historia sin nombre La historia sin nombre Porque la mía Yo sé la salud Y vamos a anotar también Las viudas de Claudia Ay, sí Porque Yo me quedé picadísima Con todo lo que escribió en Twitter Y estas viejas Arribistas Y trepadas Es Claudia Como hilo de media Como hilo de media Ni que la parara Y a mí se me preguntaron Por mensaje directo ¿A quién se refería Claudia? Pues pregúntenle a ella Pues ella sabrá Pero bueno Yo no pude mucho hacer Muchas cosas Porque les voy a contar Que el fin de semana El viernes Estoy yo Bueno Qué serena William Estoy jugando tenis Para decir Claro Ha llovido tanto En la Ciudad de México Que las canchas de tenis Que son arcilla No están en buenas condiciones ¿Por qué no se me atoró el pie Así me Ok Suelo Pum Encerrada El fin de semana Hemos quedado de ir a comer Y ya no hicimos nada Porque se averió Encerrada Así el fin de semana Pate hinchada Pero no fui al doctor No fui Porque No me dio el doctor Sí pero no Es que luego si vas al doctor Oye Siento así Porque al principio Es como un ardor Horrendo Ya mi entrenador Me levanta Todo muy bien Pues si te sientes bien Sí pero ya no voy a seguir Porque el fin es que Hace como que el pie regresa Rápido Me acabo de pasar Hace como tres meses Regreso muy rápido El pie Y seguí jugando No pasa nada Alguien le dije No pero Si me está molestando El pisar Mejor le paro Salí del club Adiós Adiós Antes que hacer el oso fuera Sí Claro te aguantas No hago en mi casa Nadie me va a ver llorar Y sudas helado Así Pero En chiste En chiste muy bien Pero bueno Un mes próximo Nos vemos Y nos escuchamos aquí A las cinco de la tarde Puntuales Gracias por acompañarnos Que tengan excelente semana Y siga Esta chueve Y ya estará Claudia Por supuesto que ya estará Claudia con nosotros Yo sé que le extrañaron Claudia con las gocerías Que se le dé la gana de decir Y ya pues Y qué problemas estuvimos ¿Verdad? Dijimos muy poquito Casi nada Nuestras notas grises Para la próxima Te las pinto de colores Misael ¡Jáete! Eso yo como Te pinto huevos Te pinto de colores Las notas Pero bueno Muchísimas gracias Y hasta luego a todos Gracias Bye Me averíe Sí